Esta mañana la gobernación de la provincia se llevó a efecto una reunión de trabajo con la presencia del intendente de policía y comisarios de policía, donde se entregaron insumos y directrices que permitían a las autoridades de control en territorio llevar los debidos procesos de clausura a locales que no cuenten con el permiso de fusionamiento actualizado. En coordinación con los tenientes políticos procedan a las clausuras de los locales que no han obtenido el permiso de fusionamiento, pese a estar legalmente notificados, en algunos casos por dos veces notificados y aún así no han obtenido el permiso, se va a iniciar pues ya este operativo masivo de clausura, para lo cual el día de hoy pues estamos con los señores comisarios dando las instrucciones del caso y entregaremos el material respectivo, los sellos necesarios que son los que tenemos aquí en la mano, que entregaremos a cada comisario como digo para que se aplique ya a cada local infractor. Cada local que no tenga pues procederemos a la clausura, es por ende que solicitamos y pedimos el llamado a todos los propietarios que no tienen los locales los permisos de funcionamiento pues que lo hagan, por cuanto la clausura es un poco trágica, ya que es 100 dólares de multa, 8 días de cierre en cuanto a sus actividades comerciales y como vemos es totalmente perjudicial. El acuerdo ministerial 2521 faculta la delegación de ciertas funciones a los comisarios, indicó Ramiro Cuenca, intendente de policía de Zamora Chinchipe. Entre las nuevas competencias de las comisarías consta la de coordinar conjuntamente con las tenencias políticas la clausura de locales que no han obtenido el permiso de funcionamiento, pese a estar debidamente notificados, añadió Cuenca. Como anunciamos en días anteriores pues ha llegado el momento de comenzar ya esta aplicabilidad de las sanciones a los locales que no han obtenido el permiso de funcionamiento. En este sentido pues el acuerdo ministerial 2521 faculta la delegación de ciertas funciones a los comisarios de policía, entre una de ellas está pues la delegación para que cada comisario en su cantón, en coordinación con los tenientes políticos procedan a las clausuras de los locales que no han obtenido el permiso de funcionamiento. Cabe indicar luego de las clausuras las comisarías remiten a intendencia los expedientes de locales infractores, a fin de que los propietarios en la audiencia puedan ejercer su derecho a la defensa, en la audiencia también se determinan la sanción económica y el tiempo de clausura. Para Informativo Visión reporta Valeria Pulla.